Y esto me sabe a tierra, tierra, tierra va a llenar. Ay, son pesares compadritos, son pesares, son pesares los que me han dado la vida. Ay, son pesares, compadritos, son pesares Son pesares los que me ha dado la vida Carmen Antonia, la mujer que fue mi amada Ay, se marchó dejándome las heridas Carmen Antonia, la mujer que fue mi amada Ay, se marchó dejándome las heridas Ay, cuando escuches Carmen Antonia, mi merengue Y te encuentres entre copas y placeres Ay, cuando escuches Carmen Antonia, mi merengue Y te encuentres entre copas y placeres Recuerda el dicho de que aquel que a hierro mata Es muy seguro que también a hierro muere Recuerda el dicho de que aquel que a hierro mata Es muy seguro que también a hierro muere Ya casi no tengo nada, todo se ha ido acabando Ya casi no tengo nada, todo se ha ido acabando Carmen Antonia, Carmen Antonia, piden que se está llegando ¡Vamos, Miguel López, con esos bajos al roso! ¡Eh! 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 Gracias por ver el video. Ay, son pesares, compadritos, son pesares, son pesares los que me han dado la vida. Ay, son pesares, compadritos, son pesares, son pesares los que me han dado la vida. Y los recuerdos me atormentan y me hieren, dejando huellas en mi alma dolorida. Y los recuerdos me atormentan y me hieren, dejando huellas en mi alma dolorida. Ay, cuando escuches Carmen Toña, mi merengue, y te encuentras entre copas y placeres. Ay, cuando escuches Carmen Toña, mi merengue, y te encuentras entre copas y placeres. Recuerda el dicho de que aquel que a hierro mata, es muy seguro que también a hierro muere. Recuerda el dicho de que aquel que a hierro mata, es muy seguro que también a hierro muere. Carmen Toña, Carmen Toña, mi merengue, se está llegando. ¡Vija, grame! ¡Viva, grame! ¡Vija, grame! Gracias por ver el video.